Entonces, yo no me considero, no hay que meter a todos al mismo saco, tal vez ha tenido una mala impresión. Sinceramente, detrás de las obras, yo personalmente no estoy, no puedo hablar por todos, no sé, tampoco les estoy diciendo que ellos estén. La verdad, cómo están trabajando y es de parte de cada regidor. ¿Usted siente que está cumpliendo su propiedad de fiscalización? Claro, claro, sinceramente sí. Yo personalmente, por medio de la comisión y personalmente estoy pidiendo y requiriendo documentos de acuerdo a cómo se está avanzando la gestión. Ahora, con respecto al colegio de Jorge Basadro y a los padres, sinceramente de mi parte, pedirles disculpas si se han sentido aludidos de parte de mis compañeros, porque mientras nosotros estamos peleando de quién es el culpable, la empresa, la entidad, quienes están sufriendo son los estudiantes. Y no puede ser así. Hoy en horas de la mañana escuché por un medio de prensa que se están apersonando a la Defensoría del Pueblo, si no me equivoco. Y están en todo su derecho, porque también tienen que hacerse escuchar. Quienes están sufriendo las consecuencias, lo vuelvo a repetir, son los niños. Y eso está mal. Pero justamente relacionada en eso, pues decían, ¿cómo es posible que los regidores van a cumplir a tres meses y no se han preocupado por fiscalizar esta obra? Y no dejen de tener razón. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, si no mal recuerdo, la primera sesión de consejo de este mes, consultamos, porque estábamos preocupados por el inicio de clases y por la paralización de obra. En sesión de consejo, y que debe pasar en alta, se nos comunicó que se había llegado a un acuerdo y que habían trámites que avanzar, que iban a demandar un poco de tiempo, pero sin embargo se les iba a dar todas las facilidades a los alumnos para que ellos estén seguros. ¡Gracias!